Y estamos con la defensora de River, Daniela Mereles, después de la charla con Daniel Reyes. ¿Suelen tenerla habitualmente estas charlas post-partido con el entrenador? Es decir, Daniel es una persona que nos habla un montón, que también lo... Aparte de lo futbolístico, como que también, o sea, siente lo... O sea, está en el papel de jugador, confía mucho en nosotras y eso es lo que nos hace saber. ¿Qué tuvo hoy River para ser tan superior a Racing? Y yo creo que mucha concentración, el primer tiempo fue el que mejor jugamos, creo yo. Estuvimos presionando, presionamos muy bien el primer tiempo, después el segundo también tuvimos un par de presión ahí, quedó Nuna que casi termina en gol. Pero nada, yo creo que la marca, bien agarrida, yo creo que la marca, después por momentos jugamos y por momentos tuvimos que sacar. Bueno, da tranquilidad este resultado, sumar de a tres, pensando que la próxima fecha les toca estar libres. Sí, la verdad que sí, acá tres semanas creo que no tenemos partido, Racing es un rival directo, es un rival fuerte con buenas jugadoras. Nada, yo creo que siempre es importante sumar de a tres y más acá, de local. Muchas gracias Daniela y felicitaciones por el triunfo. Gracias a ustedes.